Toma tres Cuando me miras morena lo amargo se vuelve miel Pues tus ojos son como él, el canto de una sirena Que tu mirar me encadena, sin decirme hay nada, nada Tus ojos de enamorada Como el verso de un poema, es el fuego que me quema, el fuego de tu mirada Si en la ausencia de mi muerte, en tu cuerpo sientes ruido, una mostrisa y un quejido Soy yo que he venido a verte, no vayas a sorprenderte Ni sientas ningún temor, que no te cause pavor Oír un eco profundo, soy yo que bajo en el mundo Padeciendo por tu amor Padeciendo por tu amor ¡Consejo noch mal! ¡ imagem,nea,nea,nea, cylinder! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!